Música Parece ser que Alfredo Adame sigue dando de que hablar, pues ahora él concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infame, así es, hace algunos días. Sin embargo, parece ser que la entrevista no fue de todo satisfactoria para Alfredo Adame, pues él mismo le pidió a Gustavo Adolfo Infame que editara la entrevista y que quitara algunas preguntas que le habían hecho a él, pues parece ser que dijo cosas que no tenía que decir. Aquí te presentamos los audios de Adame, dice que quiten su entrevista prácticamente, siguen el ojo de Duracán y dando de que hablar. Vamos a escucharlos. Hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que, perdóname, pero no puedo porque el programa ya está editado, está postproducido, está en tiempos, no lo puedo cambiar. Me hubieras avisado hace 15 días, amigo. Discúlpame, please. Oye, no mames, mi querido Gustavo, no seas cabrón. O sea, sí se puede, cabrón, no puedes, ¿a poco no puedes? Son cuatro o cinco cositas, son chicas. Este, lo que pasa es que, digo, por cosas legales y todo ese rollo ya, ya estoy harto de pelearme con toda esta gente y, y este, ándale, no, no, no jodas, cabrón. Tú lo puedes hacer, no, no la friegues. A ver, Alfredo, te cuento. No es que no quiera, es que mira, primero, tú lo dijiste. Tú firmaste una carta responsiva de, de todo lo que ibas a decir. Tercero, está editado, postproducido, comercializado, no lo puedo hacer. Eso va a ser un problema que no me lo puedo aventar. Perdón, pero no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, en serio, no lo puedo hacer. Sí, mira, te confirmo y te reafirmo, sí, todo lo que yo dije, este, lo dije, ¿eh? Y todo es verdad. Y, pues, ya sabes, yo te lo comprobé a ti. Este, y todo es, todo es verdad. Este, bueno, lo que, ya no quieres echarle más chile al, al elote, ¿no? Porque, porque luego, ay, bueno, hijo. Este, bueno, ok, pues, bueno, ni modo. Si es así, pues, yo te respeto y sí te aclaro. Todo lo que dije, lo dije yo y todo es, este, y todo es, ¿cómo se llama? Todo es cierto. Y comprobable, porque, pues, te lo comprobé a ti. Mira, lo, lo, lo que pasa es que no se pasó el primer recado, porque el primer mensaje, porque me dice, hola, Gustavo, te quiero pedir un favor mía, quisiera que no pasas algunas cosas del programa. Hay cosas que, por asuntos legales, quisiera que se omitieran, gracias. Perdón, pues, no puedo. O sea, tenemos un programa ya editado. Hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que, perdóname, pero no puedo, porque el programa ya está editado, está posproducido, está en tiempos, no lo puedo cambiar. Me hubieras avisado hace 15 días, amigo. Discúlpame, please. Oye, no mames, mi querido Gustavo, no seas cabrón. O sea, sí se puede, cabrón, no puedes, ¿a poco no puedes? Son, son... Parece ser que lo que quería Alfredo Adame era que comúnmente quitaran algunos audios y editaran entrevistas que le había hecho Gustavo Adolfo Infante. Pues parece ser que Alfredo Adame habló de más y dijo cosas que no tenía que decir en esa entrevista en el programa de Gustavo Adolfo Infame en el minuto que cambió mi destino. Claramente no le quisieron editar y no le quisieron quitar lo que había dicho Alfredo Adame y ahora se arrepiente, por lo cual pasará al aire en la emisión de la entrevista que le hicieron. No cabe duda que Alfredo Adame sigue dando de qué hablar, pues parece ser que dijo algo muy fuerte de sus ex mujeres o de alguien y pues se arrepintió a la mera hora para no tener problemas. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infame no pudo editar y no va a quitar parte de la entrevista de Adame. Te invito a que te suscribas al canal y presiones la campanita para que te enteres de los últimos chismes y tendencias del espectáculo. Por favor, suscríbete, comparte el video y déjanos tu comentario.